¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos en un nuevo beca de buenas chicos Hoy, como veis, estamos aquí en Roblox, en Fli de Facility Hoy me encuentro aquí solo, un salito para Clirrell, que está por aquí Y vamos a ver qué tal se nos da hoy, ¿vale? Tengo que pedir muchas gracias por el apoyo del último vídeo De... Cuidado con este hombre De Fli de Facility, porque fue súper apoyado Y voy a poner una metita de... 200 likes 200 likes y más Roblox de Fli de Facility al canal Vamos a votar el mapa, vamos a votar este, va Vamos a votar este Y a ver de qué nos toca, porque madre mía, veréis Que nos va a tocar lo peor Y veréis, es que lo voy a venir Lo voy a venir y a ver si tenemos suerte y podemos escapar A ver, vamos a ver a qué le toca, a ver a qué le toca Vale Yo soy superviviente y le ha tocado a Crisrell Así que tendríamos que ir rápido a buscar Con cuidado Aquí, aquí hay uno Voy a ponerme un momento el sonido Para escucharlo Vale, cuidado Vamos a ver si hay suerte Vamos a ver si hay suerte He estado mirando vuestros comentarios Y he visto que La mayoría me decíais que sí Que le diera los... ¿Cómo se dicen? Las esmeraldas a... A Black, a Locazo No sé quién bien bien ha sido, ¿vale? Creo que ha sido Locazo Pero claro, Locazo puede comunicarse con Black Y Black puede hacer de las suyas Así que de momento aún no lo tengo decidido Bueno, sí, tengo más o menos decidido No me voy a dejar que me amenacen, ¿vale? Entonces voy a hacer un poco de spoiler Del vídeo de mañana, ¿vale? Que el vídeo... He pensado en mandar una carta Preguntándole a Locazo ¿Por qué tengo que ser yo? Y si no podemos llegar a un trato Si podemos llegar a un trato Si le puedo ir pagando Poco a poco No sé bien bien He fallado He fallado, no estaba atento Tenemos que ir con mucho cuidado Porque quedan cinco... Ordenadores Y solo somos tres personas Vale, quedan cuatro No, he vuelto a fallar, he vuelto a fallar ¡No! Cuidado ¡Cuidado! ¡Corre, corre, 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 Quiro! Vale, estamos aquí dentro Vamos a ver si no nos pillado ¡No, no! Está aquí ¡Correr, correr, correr, correr! Un salito para Victoria Que estoy viendo por el chat Que está por aquí A ver, con cuidado Aquí este ya está hackeado Tenemos que ir con mucho cuidado Que me estaba persiguiendo Chris Real Así que con mucho cuidadín A ver Vamos a ir con mucho cuidado Aquí hay uno, aquí hay uno Vale, uff Vamos a ver Con cuidado, eh Con cuidadín Vale, digo yo Madre mía Que viene Que sustomadao Vale, va a fallar Ve a ver que va a fallar Oh, no ha fallado Vale, 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 vale Es sustomadao Digo yo Verás que va a fallar Y verás Que bien nos lo vamos a pasar A ver, con cuidado Que no nos venga por ningún lado Vale, le tenemos que dar a like Vamos a ver Espero esta vez No morir congelado En ninguna de las dos partidas Que vamos a hacer Espero Ser el más pro hackeando Aquí con mi compañero Oui, oui, geler Madre mía Que nombre Vale, vale, vale Solo queda uno Solo queda uno Neonera ha ido Hackeando Vamos a venir por aquí Que susto me ha dado Te lo juro Me está dando muchos sustos Este hombre, eh Con cuidado, eh Vale, vale Creo que hay aquí O este es el que he fallado yo Me parece que este es el que he fallado yo antes Puede ser Ah, no, está aquí, está aquí Que no vuelva a fallar, eh Vale, le tenemos que dar a la E Vale, eh Cuidado Dime que no ha fallado Dime que no ha fallado Pero, señor No No, 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 no No me ha dado No No, 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 no Por favor, Crisrel Madre mía Que viajes me está metiendo la Cris Corre, corre, corre Voy a irme inconscientemente Madre mía, madre mía Madre mía Despierta, Kiro Por favor, despierta Kiro, por favor Estoy andando What the fuck Vale, vale, vale Estoy a nada, estoy a nada Estoy spameando el botón No Me quedaba nada Me quedaba nada Bien, bien, bien Vamos a salvar, vamos a salvar Que grande Mi amigo Vamos a acabar de Con cuidado Nos va a pillar, eh Está ahí Con cuidado, eh A ver, hay alguien Vale, vale, vale Vale, se lo hace el solo Yo voy a buscar a A Neoner Corre, Kiro Corre, 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 corre Cuidado Nos va a pillar, verás Vale, vale No me ha visto No me ha visto No me ha visto Ven, ven, Kiro Ven, ven, ven Vale, cuidado Madre mía Qué tensión Chicos Qué tensión Vale, dime Qué no va a pasar Por aquí Me apetece escapar ¿Sabes? Vale, cuidado Como venga Nos pilla, eh Cuidado Cuidado Vale, ha abierto La otra puerta Ha abierto La otra puerta Pero Nuestro compañero Nuestro compañero Tendría que intentar Salvarlo A ver Me la voy a jugar Cuidado que no me vea Vale Me la quiero jugar Y ayudarlo Y juntos Irnos Vale Con cuidado Que no nos vean Por aquí Vale Rápido Vámonos 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 No sé si me está siguiendo ¿Me está siguiendo? No me sigue Voy a venir Que estará aquí Esperándome Vale No, me voy Me voy Me voy Me he escapado Chicos La primera vez Que me escapo En este juego Siempre Me han pillado Vamos a expectear A Neonair Corre Bueno Vamos a ir con cuidado Vamos a expectearlo Neonair está aquí Y Chris Rel Le persigue Este hombre Para mí Que no se quiere salvar Vale 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 Perfecto Hemos ganado la partida Chicos Y No sé si me he visto Bugueado ahí Creo que estaba ahí Puede ser Que estuviera ahí Puede ser No sé Vamos a dejar de expectear Y chicos Un salito para Victoria Que la tenemos por aquí Un salito para Chris Rel Y un salito para Mars Que lleva mi skin De perrito Un salito para ti Y a ver Vamos a abrir un cofre de estos Vamos a ver Vamos a Abrir A ver Inventory No shop Vamos a abrir uno A ver que nos toca Por favor Dime que tenemos suerte Dime que tenemos suerte Stop Bueno No sé cuál es mejor Eh No sé cuál deciros Qué es mejor Chicos A ver A ver Este me queda así Este me queda así Pua no sé También tengo este Pero este no me gusta Pongo este Y el otro día Chicos Venga Me voy a poner este El otro día Me di cuenta Que se puede bailar Mirar Si pones este comando Bailas Mira, 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 mira Pero vamos a ir rápido Rápido, rápido A votar Vamos rápido A votar No nos ha dado tiempo ¿Qué nos va a tocar? ¿Qué crees que nos va a tocar? Madre mía Dime que no me toca bestia Que soy muy malo con bestia Siendo bestia Dime que no por favor Uff Yo voy a subir Vale Vale Y apareció aquí al lado Ostras Qué susto Me he echado que eso Ya era un Un ordenador Y digo yo Perfecto Y apareció al lado Pero no, no Vale, aquí hay uno Estoy viéndolo de reojo Vale Si se abre mejor La cierro Y voy a hackear Este Uy Aquí me pilló el otro día A Mary La última vez me pilló A Mary aquí Y puf El chido que metí Vamos a ir con mucho Cuidadín Con mucho cuidado Vale A la E Perfecto Vale Vamos a seguir Vamos bien Vamos bien Vamos bien Quedan aún los team coordinadores El otro día también me di cuenta Que estoy Un momento a ver Si esto pasa Que mirar Si yo hago así Yo hago así Estoy hackeando al revés Hackeo al revés Y Neoneer Que es nuestro compañero Ha sido Pillado Pero es que mirarme 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 Es en plan Estás bien Ahora Neoneer Lo van a pillar Lo van a salvar O no Lo han salvado Lo han salvado Creo lo han salvado Lo han salvado Es Mars Mars Esto no me esperaba De ti Te lo juro Que esto no me lo esperaba De ti No He fallado He fallado He fallado Dime que no viene Por favor Dime que no va a venir Dime que no va a venir Por favor Que le he fallado Que no estoy atento Vale Tengo salida igualmente Por si acaso Tengo que estar mirando Para atrás Porque también tengo una puerta Vale Menos un ordenador No sé que estarán Haciendo mis compañeros Pero De momento No he visto Ningún Uff Que mal rollo De momento No he visto Ningún Ordenador Más hackeado O sea Que narices Vale De aquí vengo yo Voy a abrir esta puerta Uy Esa puerta ¿Dónde te llevará? No sé Que mal rollo Vale Aquí arriba Puede ser Que habrá uno Aquí arriba ¿Puede haber uno De aquí dentro? No creo ¿No? Vale Vale Ahí hay uno Allí hay uno Que es aquí Verás Que me voy a encontrar A Mars De cara Vale Vamos a hackear Rápido 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 Voy a hacer No Vale No Que viene Que viene Que viene Que viene Que viene Corre Que viene Vale Se ha ido Se ha ido Creo ¡No, victoria! Con cuidado ¡Victoria! ¡Vale! ¡No! ¡Corre, corre, corre! ¡No! ¡Me ha pillado a mí, chicos! Me encanta porque estoy aprendiendo a andar Y ahí hay un ordenador ¡No! Yo sí que necesito ayuda Mira la masa ahí campeando ¡Corre, Quirrell! ¡Gracias! Vamos a acabar de hackear este, chicos No, no vamos a acabar de hacer nada ¡Corre, Quirrell! ¡Corre, corre! ¡No, no, no, no! ¡Quirrell! ¡Corre! Madre mía, vamos a pillar, verás Verás cómo vamos a pillar Nos estamos jugando mucho, ¿eh? ¿Qué está aquí? ¿Qué está aquí? Vale, vale, vale Con cuidado, ¿eh? Voy a intentar a salvar a Quirrell Rápido, 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 rápido ¿Lo han salvado? No, estoy aquí ¡No lo ha salvado! Cuidado, ¿eh? Este hombre está todo el rato en el medio ¿Ha pillado alguna? Me ha visto, me ha visto, creo ¡Corre, corre, corre! Estamos perdiendo muchísimo tiempo Y aquí hay un ordenador ¡No! Cuidado, ¿eh? Cuidado Han pillado a Victoria Con cuidado, ¿eh? Vamos a pasar por aquí abajo Vale Salvada Y está aquí porque se ve bugueada Cuidado, ¿eh? A mí también me ha pillado Iba a decir, soy el único que no me han pillado Pero sí, sí, me han pillado Cuidado, ¿eh? Si se pone conmigo Vamos mucho más rápido Perfecto Si no la cagamos, claramente De momento no han pillado a nadie Vale, bien, 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 bien Cuidado, ¿eh? Con cuidado Vale, vale, vale Vale, uno menos Aquí tiene que haber otro Vale, este ya está Quedan dos, quedan dos Quedan dos y nos vamos Aquí hay uno En el patio Vale, vale, somos tres, somos tres Perfecto Perfecto, 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 perfecto Cuidado, ¿eh? Con cuidado A la E Tenemos que ir con... No, ¿quién ha fallado? ¿Quién va a venir? Vale, con cuidado No falléis, ahora fallaré yo, veréis Vale, no, no he fallado yo Vale, perfecto, no ha fallado ninguno Vale, solo queda uno, solo queda uno Con cuidado Con cuidado Que sobre todo que no nos pillen Cuidado Vale, está por aquí porque lo estoy viendo Lo estoy viendo Cuidado Aquí no hay ninguno Sí, 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 sí Está más Hasta luego y... Vamos a cerrar, le vamos a cerrar la puerta a la cara Pobrecilla Va a venir, va a venir y me va a dar Va a venir y me va a pillar Ya verás Se piensa que no la estoy viendo, ¿eh? Pero se le ven las luces Vamos rápido ¿Hay alguien que esté hackeando? Ojalá A ver Al Neoneer No lo he vuelto a ver En toda la partida Solo... Aquí hay uno Ah, no, este ya lo hemos pillado Este también lo tenemos ¿Cuál nos falta? Seguro que hay muchos más Pero no veo ninguno más Este ya lo hemos pillado Vamos a venir para acá Vale, ahí está el Neoneer Vale, vale Aquí hay un fail Cuidado Está ahí Vale, vamos a ir a por el fail Con cuidado, con cuidado, con cuidado Que no me vea, que no me vea, que no me vea Que no me vea Nos está persiguiendo, chicos Que no me vea Pero, pero, pero ¿No está persiguiendo Victoria? Me va a pillar a mí Me va a pillar Ayuda No, 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 no Dime que no me congelo Por favor Necesito ayuda Corre No, 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 no No, no Me ha vuelto a dar ¿Por qué? No Que no me queda vida No Corre, corre, corre ¿Y por qué me da a mí? ¿Por qué me estás atropezado? Se ha atropezado con ese cadáver Necesito ayuda Muévete Quiro Muévete 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 Estoy spameando Estaréis escuchando el teclado Pero es que estoy spameando Si miras Corre, corre, corre Muévete Quiro Muévete Por favor Quiro Quiro, muévete ¿Dónde está? ¿Por qué no me muevo? Rápido, rápido, rápido Que estoy tirado en el suelo Que le falta muy poco Vale Vámonos Que está la puerta abierta Pero seguirme La puerta Rápido, rápido, rápido Rápido Vale Victoria ha escapado Neonair Dime que escapa Kirrell Si escapa Kirrell Yo escapo Si no la voy a ayudar Obviamente No sé que me vea Muy en apuros Yo Kirrell Aquí, aquí, aquí Vamos, corre Bien Otra partida Que escapamos ¿Pero qué es esto? Oh my god Mars No te ha ido tan bien Madre mía Madre mía Qué buena partida Vamos a poner aquí Para despedir A ver, aquí Vamos a poner esto así A ver si se saca esto de aquí A ver, a ver, a ver Rápido, rápido, rápido Así que bueno chicos Y chicas Espero de verdad Que os haya gustado Muchísimo este vídeo Ya sabéis 200 likes Para más Roblox en el canal Así que bueno Muchos, muchos likes Suscríbete Si aún no te has Suscrito Y chao Chao Toma, toma, toma Toma, toma Toma Toma